Noche mágica entre Belinda y Nodal Te cuento los detalles porque Belinda contó cómo le pidió ser su novia Aquí en Famosos al Día Belinda y Christian Nodal pues están viviendo lo que sería un verdadero cuento de hadas Y han gritado a los cuatro vientos los enamorados que están en este momento Pues el uno del otro, lo bonito que le están pasando Y para compartir esa felicidad pues ellos han revelado unas fotografías De cómo fue el momento en que él le pidió a ella que fuese su novia Fue a través de la revista TV Notas donde Belinda pues dio a conocer Cómo ella y Christian Nodal se convirtieron finalmente en novios Durante una velada súper romántica, esto en la playa Pues ya hace cuatro semanas atrás En donde el cantante regional pues sorprendió Con un momento muy especial que tenía ya bien planeado, bien preparado Para declararle su amor En la entrevista pues la intérprete de amor a primera vista reveló entonces Que ellos se habían conocido ya desde el año pasado Esto durante la entrega de los premios de la radio 2019 en Texas Y que incluso pues ustedes pueden haber visto algunos videos que circulan A través de las redes sociales donde pues el artista Está realizando su presentación junto a los ángeles azules Y baja del escenario y pues baja directamente a Christian Nodal Donde pues él está en primera fila, lo toma de la mano, le canta y baila con él Ahí parecía entonces si uno ya especulara que existía algún tipo de atracción Pero ella dijo Debo confesarte que yo canté esa canción en ese momento Amor a primera vista Y él estaba sentado hasta adelante Y en varias ocasiones vi que no me quitaba la mirada de encima Tuve el arrebato entonces de bajarme del escenario Y dirigirme hacia él, cantarle y bailarle Ahora que veo el video y me muero de risa Pues nunca me hubiera imaginado que meses después sería mi novio Así lo reveló entonces Belinda Que para aquel entonces pues no lo tenía planeado Pero parecía que ya la química estaba allí presente ¿no? Porque tú de buenas a primeras no te bajas a cantarle a alguien Sin embargo pues ella aclaró que en aquel momento no pasó nada Que simplemente se tomaron una fotografía En lo que fue el backstage Y fue hasta que iniciaron la voz México Cuando se volvieron a encontrar Pero de acuerdo a lo que relata Belinda Pues ellos en ese momento que se reencontraron No se cayeron tan bien como pues todos pensaban Incluso ella dice Te soy honesta Cuando empezamos las grabaciones pensé que yo no le caía nada bien a Cristian Llegaba y saludaba a todos Muy educado Y yo sentía que él pues no me contestaba Lo sentía distante decía Distraído Hasta podría decirte que grosero decía ella Y comenzó a caerme un poco pesado Así que ella en un principio ese amor no se dio Ella pensaba que él no estaba muy contento con ella Parecía grosero para ella Pero tiempo después se comenzaron a llevar muy bien Un poco bien Ella confiesa que la mirada de Cristian le transmitía paz Pero fue hasta el momento en el que él le envió un mensaje a las 3 de la mañana Para pues que la relación entre ellos dos diera un giro total Pues a las 3 de la mañana imagínense ustedes que llegue un mensaje y le diga Me mandó un mensaje a las 3 de la mañana Era una canción que él compuso Y me cantó Me pidió que la escuchara y que le diera mi punto de vista Para él era muy importante lo que esa canción me transmitía Comenzó explicando entonces Belinda Emocionada pues Belinda platicó entonces que ese tema inédito Pues Cristian Nodal lo compuso para ella Ella dice que pues él le señaló que ella había sido su inspiración Su musa para componer ese bello tema El cual solamente había escuchado ella Pero la pregunta de todos es ¿Cómo finalmente se dio la relación? Pues Cristian Nodal a quien Belinda describe como un hombre digno de su amor Y de su corazón le invitó a Puerto Vallarta Donde pues le tenía preparada una gran sorpresa Con una pues escena romántica A la luz de la luna Con velitas, música Y fuegos artificiales De ahí pues en esos fuegos artificiales El fondo se iluminó con unas enormes letras Que deformaban la frase ¿Quieres ser mi novia? Imagínense si así fue la pedida de noviazgo ¿Cómo será la pedida de matrimonio? Pues ella dice Se me quedé impactada Estaba muy emocionada Por lo que Cristian estaba haciendo por mí Así que no dudé ni un solo momento En decirle que sí Deseaba ser su novia Nos abrazamos Nos besamos Y desde ese momento Empezamos esta maravillosa historia de amor Así entonces lo expresó Beli Que está muy enamorada Desde ese momento hemos visto Que todo ha sido pues Miel sobre hojuelas A pesar de las críticas Que se han obviamente hecho sentir Por la diferencia de edad Entre ellos dos Y pues la manera en que surgió la relación También ha sido criticada Pero ellos están felices Y eso es lo más importante Quiero saber Qué opinan ustedes al respecto Sobre este cálido amor Que está viviendo este par Así que déjenme sus comentarios Y recuerden Que si nos están viendo A través de Facebook Pueden darle seguir acá arriba Y si nos ven a través de YouTube Ya saben qué hacer Suscribirse a nuestro canal Darle like a este video Y también compartirlo Para que más personas Se mantengan siempre al día Junto a nosotros Aquí En Famosos al día